Ok, próxima pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la ciática falsa y la real? Bueno, la ciática se divide en dos partes, la real y la falsa. Vamos a hablar de la falsa primero, que es la más común y la más fácil de arreglar. La falsa ciática es cuando el nervio ciático, que ya aprendimos que son cinco nervios, bajan por el pelvis y salen por las pompas. Hay un músculo que se llama piriformes o piramidal en español. El nervio ciático sale entre ese músculo. Entonces, cualquier cosa que irrita o comprime o pone en espasmo el músculo piramidal va a pellizcar el nervio. Y ejemplos de eso son traileros, taxistas, secretarias, personas que pasan mucho tiempo sentado, incluso falta de estiramiento puede también tener esa causa, personas que se paran muchas horas. Todas esas condiciones causan que el músculo piriforme se ponga en contractura, pellizca el nervio y eso te da la síntoma de una ciática. Otra vez es dolor, ardor, inflamación en la espalda baja, glúteos, incluso hasta las piernas.